DEMASIADO ¿Crees que hay cuadros así en el cielo? Solo los puros van al cielo. Ningún pecador entra en la casa de Dios. Había algo con nosotros. Vamos al control. Es un animal. ¡Vamos! Quiero irme a casa. No voy a salir. No sabemos cuándo volveré. No voy a dejarme en esta playa de los contrapos. Me voy a casa. No creo que podamos. No hice nada. Pregúntale. Tal vez estemos aquí, Muti. Necesitamos calmarlos. No necesitamos hacer nada. Tenemos una salida. ¿Dónde coño está? No es posible. Somos nosotros. La burbuja se contará. No quiero estar en el infierno. ¡Sabe lo que hemos hecho! Si ves a Dios... Dile que se vaya a la mierda.